¡Aquí está con ustedes! Señores, no crean que son los mini-mini-songs, ellos son así, chiquitos. Pero dicen que los chiquitos, que los buenos venden frascos chicos. ¡Con ustedes! ¡Aquí en el Bronx, celebrando el Festival Independencia de México! ¡México! ¡Con ustedes vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo Son Norrimio! ¡Un fuerte aplauso arriba, México! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Suelta el compadre en la ola! ¡La ola! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Abrale! ¡Suelta la que ya que abriera! ¡Vámonos! ¡Te! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suelta la que ya que abriera! ¡Hasta más mucho! ¡Nos abrazarlos a la casa de los recorreros! ¡Así, bandas, bolicas! ¡Por otra bolita! ¡Vámonos! ¡ routros, valla a ustedes! ¡Ustedes! ¡Suelta! ¡Suelta! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parque el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ven que ahora quieres volar Aquí se termina Y aquí se termina este amor Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos De tu felicidad Conocionen la brujita Uy, esta noche Arriba México Uy, uy Entro, levanten la mano Muy esmeritado Arriba la mano Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verte llorar Por no verte llorar Podrías atacarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ven Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor Por no te ultimo, te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos de tu felicidad. A ver, a ver, vamos a empezar rápidamente lo que nosotros venimos a lo que venimos. Esto va especialmente para San Antonio por lo nuevo, el barrio del 44. Así que suelta la compadre, vámonos que ya camina. Y dice así. Vamos a bailar, vamos a hacer una rueda. Esto va hasta México. La cámara, compadre, la cámara del tubar. Vamos a bailar solos. Todos, vamos a hacer la rueda. ¡Uy! ¡Eso! ¡Y ahora sí se baila! ¡Y sobre ella el riso! ¡Pero si quieres ponerlo, me tocó la boca. ¡Pero si quieres ponerlo, me alegra! ¡Pero si quieres ponerlo, me alegra! ¡Que vayas a escalar! ¡Que vayas a escalar! ¡Que vayas a escalar! Uy, 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 que buena tan loca Uy, 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 que esa llave al balo Uy, 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 que se mete el hoyo A ver, que más arriba Uy, 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 que buena tan pena Uy, 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 que buena tan loca Uy, 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 que esa llave al balo Uy, 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 que se mete el hoyo ¡Arriba México! ¡Ahí estamos! ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! Si quieres comer y jugada yo te la voy a agarrar Si quieres comer y jugada yo te la voy a agarrar En el barrio de Tijuana se salen a calentar En el barrio de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que buena tan loca 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 y así se baila en el próximo York saludos a Timotival a ver vamos a ver un poquito brincando todos para que las cámaras de Televisa los vean vamos a brincar todos las manos arriba las manos arriba viva México eso, y dice si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar en el barco de San Juan se salen a calentar en el barco de San Juan se salen a calentar mira como se baila mira como abre la boca mira que ya se subido mira que ya se metido dirigente de Guitana puro Guerrero Puebla arriba Guerrero dirigente de Puebla arriba Puebla arriba Puebla arriba Puebla la ola la ola la ola y a las tres otra vez va a llegar hasta allá afuera hasta el último a la una a las dos y a las tres hola eso chicas a quienes no chasen los mejores eventos recuerden que siempre todos ustedes han sido permitidos y seguimos avanzando y arriba con chicos y así se baila y así se goza vamos a cambiar rápido el ritmo vamos a cambiar rápido el sabor para todos ustedes seguimos rápidamente para toda la gente bonita que esta noche nos acompaña tenemos poco tiempo pero las manos arriba porque el dron nos está viendo y a la próxima no nos invitan a ver arriba Puebla arriba Guerrero los Chilandos abuelitas si vinieron conmigo seguimos avanzando seguimos gozando así que seguimos con la mezcla en vivo vámonos compadres suelta la que ya camina en la mañana triste y vioza a una joven y un monosil en su ventana la vi preciosa como una rosa como una rosa de mil jardines como una rosa como una rosa como una rosa que ya tienes toda mi cara tu hermoso velo déjame ver si soy mexicana leo a mis padres cuando les hables yo te amaré soy lo que río por mi apellido porque por nombre me llaman flor escrito mexicano que lo escuchen arriba México ¡Viva México! por cinco meses por tantas veces que la pensé pero una tarde me envió a montarla para mi desgracia no la encontré cerca del pueblo me platicaron que había muerto en el corazón que la encerraron vaya en el muerto que está en el puerto de la Asunción ahora comprendo que mi cariño fue flor del río bella ilusión y su recuerdo que es mi martirio me viene herido del corazón que bonito que bonito se ve que toda mi gente bonita mexicana esté bailando ¡Arriba México! vamos a seguir bailando para toda la gente bonita que está presente nos vamos y dice y suena así todo es agarrar parejo todo es agarrar parejo que bonito que bonito mexicano pero escuche Mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, una lecilla para mí Y yo como que yo Tú mi chiquitita, pido mirarme Pondré muy contenta porque estoy aquí Y ahora tiene ese grito mexicano que se escuche ¡Arriba México! ¡Arriba los pecados! ¡Pajarros! 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 Y de mi hermosa cuando tu vino Siento tanta sangre contigoNothing Mi chiquitita, te ando haciendo, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, te quiero mirarme, conté muy contenta porque soy aquí ¿A dónde está mi gente? Chingona, con esa no le decimos adiós sino hasta la próxima Que Dios nos los bendiga, suéltale compadre Arriba el padrón, ahí échale Josécito José Cabas, ahí en acción Sí señor Vámonos compadre, sueltala que ya camina Y el que no baile con esto, no es mexicano ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La canta dice espérame, el tiempo pasará Un año de sufrido y yo, bróndete Porque es difícil, es difícil tu amor No te estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Quiero ser y siempre así El tiempo pasará La canta dice espérame, te quiero tanto amor Un año de sufrido y yo, volveré Que es difícil, es difícil, es difícil El tiempo pasará Y arriba Y arriba un bequí que hay un tesoro Y esos árboles que se vea Que están con el cocinado Con el cocinado Un saludo por todos los hijos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Siempre y siempre así El tiempo pasará Amor Amor, amor, amor Un año y un asistido y yo Volveré Bien sin mí, siempre así Volveré ¡Viva México, cabrones! ¡Bravo! ¡Listo, todos! ¡Somos, hoy, por... ¡Señor! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!